Muy buenos días para todos. Bendito sea Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos regala la oportunidad de iniciar la mañana. Hoy es un día muy especial. Cuando estudiamos en los primeros años en la escuela, nos recordaban la importancia de algunos días por precisamente ese valor histórico para todos los colombianos. Ese día histórico, o uno de los días históricos, es precisamente el día de hoy, 7 de agosto. Y estamos justamente en un lugar en el cual la historia nos recuerda que en una fecha como hoy, pero de 1819, se libró acá en el puente de Boyacá una batalla importante. Esa batalla que nos dio la libertad. Bendito sea Dios. Y qué bueno que nos unamos también en este día por el bien de la patria, por el bien de Colombia. Hoy inicia el periodo presidencial, el nuevo gobierno. Y qué bueno que también oremos por él, que le pidamos a Dios lo mejor para que Colombia siga progresando por los caminos de la verdad, de la justicia, de la paz. Y un regalo de Dios, la compañía del día de hoy, Monseñor Octavio Ruiz Arenas, quien trabaja en el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización en la Santa Sede. Y él quiere unirse en este saludo a todos los colombianos. Un cordial saludo para todos desde este histórico puente de Boyacá, que es donde podemos tener esa libertad de crear nuestra nación, nuestra patria. La libertad es un don de Dios. La libertad es algo que se logró en ese momento, pero es algo que debemos construir día tras día. Porque la libertad no la podemos confundir con el libertinaje, con el hacer simplemente lo que queremos, sino que debe estar basada en la justicia, debe estar basada en el respeto de los derechos de los demás. Por eso es un don que tenemos que pedirle al Señor. No olvidemos que Él es el Príncipe de la Paz, que Él vino para darnos la verdadera libertad. Y por eso hoy pedimos la libertad para Colombia. Pero quiere decir que nos comprometamos. Nos comprometamos cada uno de nosotros para poner un granito de arena para que todos vivamos en justicia, en paz. Hoy es un día que tenemos que dar gracias al Señor, pero al mismo tiempo con humildad implodarle el don de la libertad. Y esa libertad nos lleve a una paz en donde haya justicia y en donde nos podamos querer como hermanos. Por eso sigamos la oración de San Francisco, esa oración de la paz, pidiendo al Señor, que el Señor nos ayude a que seamos constructores de la paz en una verdadera libertad. Que el Señor los bendiga y la Santísima Virgen acompañe nuestra patria en este nuevo gobierno que vamos a iniciar. Gracias, don Señor, por estas palabras que nos animan y la invitación para que todos oremos por el bien de nuestra patria, por el éxito del nuevo gobierno. que el Señor llene de sabiduría a todas las personas que ocuparán algún cargo de importancia, de responsabilidad y que todo esto contribuya al bien de Colombia y que todos ayudemos a construir la patria que anhelamos, la patria que necesitamos. Monseñor, lo invito para que impartamos la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezca para siempre. Padre, Hijo y Espíritu Santo